Bueno, vamos a ver que tal Entrenamiento Vamos contra IET Argentina La vamos a mandar primero Unos duendecitos Para ver con que nos recibe Bueno, voy a recibir a ese Gigante esqueleto Con un cuetazo Troleadísimo, por cierto Hasta luego No sé qué voy a hacer ahora Vamos a estar peleados por haber troleado ese cohete Comenzamos bien la partida Nos mete un terremoto Nos hace daño el mago de hielo La bomba explota, se lleva a lanzadardos Y nos deja 600 de vida en la corona Esta partida no cuenta, es calentamiento Vamos a jugar Tres y fuera, ¿no? Tres y el mazo que sigue Vuelve a sacar Sí, claro, pues dijo No trae nada más que un cohete Pues ahí te va Vamos a meter la presión del otro lado Yo creo que aquí los pillos y la princesa Pueden hacer buen trabajo Bien, ya no llevó tan fácil Su Gigante El mago va a morir En el intento Ya hicimos daño en la cuerda izquierda Él va a ciclar Así que hay que meterle un poquito de presión Saca un paquete Pero los duendes pegan Igual que lanzadardos Ahora saca un mago desde el fondo E insiste con su Gigante Unos grandes que lo van a acuchillar Una buena descarga Para deshacerse Así hubiéramos defendido Desde un principio Pero bueno El príncipe solo es distracción Vamos a cambiar de lado a la princesa Porque siento que Exacto No quería que me metiera el Tecremoto ahí Nada para nadie Ya más controlada la partida Después de la troleada Y creo que ese cuate ahora sí viene bien Para empezar a bajarle un poquito de vida Él no está pasando de aquí Vamos a mandar unos bendecillos por ahí Para distraer a ese Gigante Me gusta Si no defendemos aquí Estamos más que muertos Otro Tecremoto y morimos Él lo sabe La verdad es que troleamos la partida En un inicio Porque Hubiéramos ganado Bueno Sacó a su Gigante Del lado contrario Nos manda un Terremoto Y perdemos Fue nuestra culpa Por haber troleado El cohete del principio Bueno Uno cero En contra de nuestro masito No me sentí tan incómodo con él Vamos contra Ice Bueno Nos acabamos de lanzar Dardos al puente Le saca una mosquetera La eliminamos Con un tronquito Y le sacamos a los duendes Para que acuchillen a Valkyria O al menos hagan el intento Valkyria muere gracias a la corona No, ataca Un mortero Qué asco me da Bueno La princesa va a pegar ahí Y si no Pues le vamos a tener que sacar Un cohete Gracias por participar Señor mortero Uy Un lanzarrocas A ese changuito No sé cómo defenderlo Vamos a probar así Distrayéndolo Con el príncipe ¿Dónde vas? Señor Lanzadardos El príncipe Se puede ir en su chamba No me quejo Lo defendió bien Muere su mosquetera Y a Valkyria le repetimos la dosis Con los duendes Unas cuantas cuchilladas Listo El que sigue Vamos a mandarle Nuestro barrilito Ahora que ha gastado su tronco Ya ha sacado un mortero ahí Medio Random diría yo Se autogolpea El lanzadardos Va a hacer su chamba Ahí No lo suficiente Lo va a dejar A una bola más Y eso va a ser todo Por parte del mortero Si no me ataca La princesita va a ir al puente Ya la veo Allá va Bueno La mosquetera le va a pegar Al príncipe Y los duendes van a cuchillar A su mosquetera Para que no se me metiera Donde no le importa Y ahora que lanzó el tronquito Yo creo que Esos duendes vienen bien Bueno a ver si no troleamos Este cohete Voy a quedar Siscado de por vida Buen cohete Va a sacar a los murciélagos Así que vamos a sacar A la princesa De un lado Interesante Esa mortero Nos va a tener que pegar Un par de cañas ahí Nada que no podamos Controlar después Y vamos a sacar Los pillos Lo siento muy tranquilo Así que Un lanzarroca Para esos pillos No me gusta el asunto Cuchillamos a su mosquetera Mandamos un cohete Bien Hacemos daño A su lanzarrocas Me gusta Y ahora que estamos En el por dos Un terremoto Interesante Dejemos que la mosquetera Nos haga daño No mucho No mucho Ah Esos grandes No me gustaron Se distrajeron Y la princesa Pegando la valquiria En lugar del mortero Se nos complica El asunto La mosquetera Elimina Hay que sacar Un tronquito Emergente Aquí No está haciendo Mucho daño El mortero Y repite La dosis Hay que calmarlo Hay que meterle Un cuetazo Ahí Para que no ande Abusando De morteros Y meterle presión Con el barril Hasta el fondo Mucho daño Pégale al príncipe Por favor Que para eso Te lo pongo Eso me dolió Que le pegara Así de lleno A la princesa Este cuento Puede ser Muy bueno Pegándole A su Lanzarrocas La partida Esta pareja Vamos a tener Que me dé presión Al muchachito Creo que Cuento Y la tenemos ¿No? Bueno Se va a desempate Esto 1-1 Estamos en entrenamiento Y si nos vamos A un por dos Vamos a ver Cómo reacciona Este macito Vamos contra Killer Wolf 21 Nivel 13 Tiene más vida Que yo Un golem Me suena A monta Ok Mucho daño Ese Gigante Noble Pero me la Aplica Del otro Lado No sé Que también Le haya salido Esto Tiene espejo Tiene espejo Ojo Vamos a ayudar El príncipe Con esos esqueletillos Con ese golem Un poquito Asqueroso Su mazo Para ser sinceros Bien Buen año Por parte De la princesa Vaya montón Que le acaban de hacer Ella es gigante La Valkiria Y ahora Para defender Eso Lo tiene Difícil Me gusta El macito Mucha presión Y le quitamos La corona Nos puede quitar Ambas coronas Si quiere Así que Hay que meterle Presión Se viene Difícil La defensa No se lo voy a negar Un segundo golpe Del gigante Un tercero Nos quita La corona A once Segundos Bien jugado No está mal El macito Practicando con él Podemos dar batalla No me siento Tan Tan Incómodo Oce América Elite Una partidita más Y cambiamos de mazo A ver Que nos trae El siguiente Masito Un gigante Eléctrico Tío Y un P.K. Me mete furia Y toda la cosa P.K. Vamos a matar A su princesa Él intenta Hacer lo propio Su gigante No prospera Por favor Vaya furia Que nos acaba De meter Ahí el muchacho Nos distraemos A la bruja Nada para nadie Bien por esos Bendecillos Que distrajeron Pero Nos va a costar Trabajo Defender su mazo Con esa furia Que trae Así que Lo óptimo Va a ser Desbaratar Todo De raíz Queda una bruja Ahí De su clon Y vuelve a sacar A P.K. Hay que distraerlo Si nos mete Una segunda furia Morimos No tenemos Con qué Defenderlo Y muere La princesa Casi Mucha presión De su parte Vamos a tratar De cambiar La línea Su gigante No creo que llegue A la corona Así es La bruja Muere Pero Clona A P.K. Los pillos No van a poder Hacer mucho La princesa Nos sigue pegando Está difícil Su mazo Para defenderlo Está complicado Apenas hemos llegado A la corona Aquí si clona Nos lo va a poner Difícil Estaba esperando Para sacar El gigante Eléctrico Buen daño Hicieron Esos duendes En esta ocasión ¿A dónde vas P.K.? Vamos a morir A manos De Ozen Más o menos El macito No es como Que la gran cosa Vamos a